Seguimos en Avemus por Vorterix Bahía Vorterixbahía.com Aquellos que lo están viendo desde la web Y 99.1 desde la radio Si vas en el auto Nos podés ir escuchando Y nos vamos a trasladar Nos vivimos moviendo en Avemus Y ahora nos vamos a la ciudad de Buenos Aires A las 19 y 35 justamente Pero no, el Buenos Aires es muy grande Nos vamos a quedar en un sector nada más En un distrito ¿Qué es un distrito? La concentración de establecimientos De un mismo sector En un espacio geográfico delimitado Dedicado al desarrollo de actividades similares Incentivadas con beneficios fiscales Y de promoción Eso es parte de la definición Que podemos encontrar en la web Del Distrito de las Artes Y ahora vamos a estar charlando un poco más Para meternos más aún en el Distrito de las Artes Con la coordinadora Josefina Piacenza Hola Josefina, ¿estás en el aire? Sí, buenas noches Hola Cristian Buenas noches, ¿cómo estás Josefina? Muy bien, hola Bahía Blanca Buenas Te saludamos de parte de Bahía Blanca Y Villamite iba a decir Pero bueno, no Es un barrio de Bahía Blanca Con su identidad Y allá El Distrito de las Artes Concentra Yo De afuera Y de haber viajado Identifico claramente En cuanto a barrios Para el Distrito de las Artes A La Boca Y a San Telmo Claro Está, digamos Enmarca todo el barrio de La Boca Sí Un poquito de Barracas Y un poco de San Telmo Perfecto Y es uno de los cinco distritos No sé si estás al tanto Son cinco de los distritos En la Ciudad de Buenos Aires Están de Deporte En Villa Lugano Bien Algunos, digamos Son más nuevos Más recientes Y otros no Y la génesis De cada distrito también Algunos son por ley Todos son por ley En Buenos Aires Pero digamos Pueden surgir los distritos En las ciudades del mundo Por diversas razones ¿No? Algunos son naturalmente distritos Concentración de espacios Y otros no Bien En Buenos Aires Tenemos cinco Como te decía Está el de Deporte El de Diseño Que está en Barracas Más al sur Después está El del arte El audiovisual Que queda en colegiales Bien Y me falta el tecnológico Y el tecnológico El Parque Patricio Claro Y bueno Y todos los distritos Que son cinco Tienen Te imaginarás Son muy diferentes Uno de otro En cuanto a la formalización De cómo son los beneficios Porque cada persona Que quiere desarrollar O emprender Un espacio cultural Artístico En el distrito de las artes Tiene algunos beneficios Por parte de la ley De los distritos La ley del distrito De las artes Claro Muy diferente A lo que sería El beneficio De estar en En Parque Patricio Bajo el distrito Tecnológico Claro El distrito ¿Hace cuánto Que existe como distrito El distrito de las artes En la ciudad de Buenos Aires? Sí La ley La ley Está desde 2012 2012 Perfecto Y ahí Proyectos muy a largo plazo ¿No? Claro Ahora cinco años Y de ahí A diez Veinte años Perfecto O sea Implica un desarrollo Urbano Que requiere Muchas jurisdicciones Muchas áreas de gobierno Y nosotros De nuestro lugar Es un poco potenciar Pero también Acompaña toda una política De revitalización Del sur De la ciudad de Buenos Aires Que va de la mano Con barracas Y con el distrito de diseño Y con muchas otras Mucha agenda De gobierno en sí Claro Van articulando Entre distintas áreas Y también ustedes Para dentro del distrito Articular Los distintos Los distintos espacios Porque son museos Pero también Dentro de los museos Perdón Dentro del distrito Además de museos Hay galerías Claro En realidad es como Se cubren cuatro Diferentes disciplinas Claro Artes visuales Bien Artes literarias Artes musicales Y artes escénicas Perfecto O sea Todo el espectro De creación de valor Hasta la difusión De ese valor Que puede ser Un comerciante De una galería de arte Y el artista Por otro lado Digamos Todo ese espectro Se incluye Está en toda la cadena Que se trata De lograr Que se instalen En el distrito De las artes O sea Se busca Por un lado También Lograr que La galería de arte Se instale en la boca Decida vivir en la boca Claro Bien Pero también La imprenta Que produce Todo el material El marquero Los instrumentos Digamos Hay todo un acompañamiento De industria Que acompaña La industria estratégica Digamos Del arte al sí Perfecto Y como Como estaría dado Por ejemplo Contame algún Acompañamiento O algún Algún caso concreto Exacto Mira ahora Mándonos con la idea De generar un polo editorial No sé si se va a estar cumpliendo Esto es una idea Un esbozo de idea Pero hay una cámara De editoriales Que estarían como Queriendo Centralizar Y como estar Físicamente En el mismo lugar Compartiendo gastos De administración Y de distribución Bien Y llevarlos un poco A la boca Primero Que aprovechen De los beneficios Fiscales Y por otro lado Bueno Hacer todo un movimiento Para que En vez de ir A una editorial Digamos A una y a otra Por separado Con esfuerzos echados Uno puede encontrar No sé Un showroom Una propuesta gastronómica Una posibilidad De digamos Un paso más Para cualquier persona Que le interese el rubro Exacto Eso es una idea Que estamos medio entusiasmados Viendo a ver Cómo se puede llevar adelante Y dónde instalar Los beneficios darles Cómo ayudarlos Cómo vinculizar Digamos Dentro del distrito De las artes Lo que tratamos Es de tratar De hacer como una etérea Un epicentro De todo lo que está pasando En la zona Y todo lo que Que pasa en Buenos Aires Como para tratar De decir Bueno Ayudar Y tratar de Canalizar Todas las propuestas Que están Digamos Posibles Para desarrollar En nuestro distrito Claro Y tanto sea De lo privado Como puede ser Fundación Proa O de lo estatal Como el Museo del Cine Exactamente O el Moderno Y el MACBA Claro Hay atractivos Que ya están instalados Hay unos agentes Que estaban previos Al 2012 Que se establece la ley Como el Museo Como el Museo de Arte Moderno Exacto El Museo del Cine Digamos Está toda la oferta De bares notables También También Bien Bueno Todo eso se concentra Y se trata de potenciar Sumando a nuevos actores Nuevos Está bien Que los nuevos actores Que se instalen en el barrio Obviamente no contrarían Con el espíritu del barrio En sí Como tratamos mucho De cuidar Nuestros ya referentes Nuestras instituciones educativas Nuestra gente Los bomberos Todo el vínculo de gente Que ya tiene mucha tradición barrial Y que no quieren Que por Buscar un desarrollo urbanístico De transformación De distrito Y de colocar Digamos Todo nuevo Se pierda un poco El espíritu del barrio En sí Tal cual Tal cual Bien Vamos Vamos a hacer una pausa Para escuchar un poco de música Vamos a escuchar un poco De Charlie García Vamos a ir con Chipi Chipi Y en breve Seguimos Seguimos charlando Con Josefina Sobre el Distrito de las Artes Y ya nos Nos metemos un poco más Yo sé que es más amplio Y siempre lo llevo Para los museos Porque estamos en un programa De museos Pero vamos a meternos A ver que cuánto más Tenemos en el Distrito de las Artes Y acá seguimos En avemus 1945 Vorterix Bahía 99.1 Vorterix Bahía .com A quienes nos están viendo Desde la web Y seguimos charlando Con Josefina Sobre el Distrito de las Artes Yona Josefina Sí, hola ¿Cómo va? No, nosotros Acá en el programa Avemus Siempre hacemos también Un repaso De lo que es La agenda De la ciudad Y ya que estamos Aprovechando Hablar con vos Porque este fin de semana Hay un evento especial En el Distrito de las Artes Para Tal vez alguien Que viaje para allá Para Buenos Aires O quien nos esté escuchando Por aquellos lados Que es lo que va a haber Este fin de semana La noche de San Juan Sí, muchas gracias Por llamar por ese tema Estamos trabajando Así A contrarreloj Porque ya se nos viene Es el sábado Es una actividad Gratuita Y digamos Libre Para toda la familia La celebración De San Juan Es una celebración Una festividad Que se hacía En el barrio de La Boca Hasta 1960 Y el Distrito de las Artes Hace unos años En conjunto Con un trabajo En conjunto Con el Museo De Arte Benito Quintura Martín Ahí en Caminito Se rescató Esta tradición Y se Se puso en valor Y empezamos Esta es la cuarta edición De la De la celebración Ah, qué bueno ¿Qué incluye? Por ejemplo Actividades Específicas Bueno, no sé Si en Bahía Blanca Sucede Si han escuchado hablar Pero lo que Digamos Todo La quema de los muñecos Exacto En Quilmes Por ejemplo Se quema en Año Nuevo Digamos Tiene como Tiene todo un aspecto Religioso Por la noche De San Juan De San Juan Y también Y también Tiene todo un aspecto Muy profano De acuerdo Como se vea Y como se celebra De diferentes maneras En diferentes partes Del mundo En La Boca Hace un tiempo Digamos Antes de los 60 Las abuelas De La Boca Quemaban papas Y batatas Al fuego Y se celebraba La quema De un muñeco También Alrededor de una fogata Con un espíritu Muy de encuentro Muy íntimo Ahí estamos compartiendo Para los que Los siguen Por borderxvaya.com El video que tienen En el canal de YouTube El Distrito de las Artes Y está justo La quema De un muñeco gigante Bueno Este año Hicimos como Todo un trabajo Espectacular Con las instituciones Educativas Ah que bueno Donde los chicos Hicieron sus mini muñecos Que van a quemar Conjunto Como Vamos a acompañar El trabajo De los chicos De todo este tiempo Que se los Digamos Lo trabajamos Con artistas del barrio Que bueno Contemporáneo Y Y se acerca A la fogata Los chicos También llevan Sus deseos Los deseos Que quieren Que se cumplan Bien A la fogata Y todo se quema A las 19 horas De este sábado El tema Después de la bomba Del tiempo Así que como que Es un momento Muy completo Bien Super El tema del muñeco Es temático Cada año O es algo general La elección Digamos Es un trabajo Digamos Es un trabajo Más simbólico Si te quieres Se trata De hacer una variación Todos los años Y en este año Se respetó mucho El trabajo colectivo De las instituciones educativas Y la idea De los mini muñecos Corresponde un poco A que sientan Como una pertenencia De que están generando Algo mayor Porque si Ese muñeco Que es grande Es de 8 metros Genial Digamos El chico En la escuela No lo ve Hecho y terminado Y entonces La participación De las mini muñecos Digamos Cumple con la idea De hacer Como ser parte De esta familia De muñecos Que se van a estar quemando Pero sí Pero respondiendo A tu pregunta Va variando Año a año De acuerdo A como lo queramos vivir Y como creamos Que se pueda Como acompañar En la comunidad Y como sería mejor Digamos El año pasado Se hizo un muñeco Pero que escenográficamente No tuvo mucha relación Con la comunidad en sí Los chicos Si acercaban sus muñecos A último momento Pero este año Lo hicimos Como más formal Bien Y hay muchos De esos mini muñecos O se enganchan mucho Los chicos Con Sí, yo creo que Más o menos Tenemos 50 Muy buena Después le mando las fotos Pero Vamos a ver Vamos a ver Que pasa Porque ahí está La creación De decir Bueno Uno se animó A poner colores El otro Digamos Hay todo un Ese espíritu De que se va a vivir ahí Y va a estar bueno Vamos a ver Qué prepararon cada uno Y cómo lo vivieron También se va a hacer Acompañando esto Se va a hacer Toda una proyección En proa En la fundación En el auditorio Abre las puertas Y vamos a mostrar Todo este trabajo Que se hizo En las colegios Y en las instituciones Sociales Digamos Que participaron Vamos a estar mostrando Este proceso De armado de muñeco Con testimonios Con los chicos Que cuenten Cómo vivieron Qué significa Para ellos El muñeco Hay muchas capas De conocimiento Que se van conformando Digamos Año a año Genial Así bueno Con eso Están en estos momentos A full Trabajando Y como decías Ahí a contrarreloj Corriendo Que llegan seguro Porque en parte Siempre es un poco Esa manera De trabajar De llegar Hasta último momento Siempre haciendo Los últimos retoques Ahí estoy viendo El año pasado Fue frente La quema Del muñeco gigante Fue frente Al museo Quinquela ¿Verdad? Sí Este año también Y este año también Genial Genial Porque ellos fueron Como fundadores De este evento Perfecto Y se trabaja mucho En conjunto Es casi Claro Bien Genial Bueno ahí Estaba Baglieto Cantando En el video Este número Musical De este fin De este año La bomba de tiempo Genial Y hay Digamos Hay toda Toda una serie De actividades Previas A la bomba de tiempo Que son todas Actividades Pensadas para los chicos Para que Para que compartan Un día en familia Va a haber Oferta gastronómica Van a poder hacer Tambores musicales Como toda una serie De cosas Muy 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 divertidas Y después Bueno Culmina la noche Con este show Un poco más espectacular Claro Esperamos alrededor De 5 mil personas Y luego de esto La quema del muñeco Y ahí termina Termina con la quema Claro Genial Bueno como para ir Cerrando un poco Yo te quiero preguntar Algunas también Acciones a futuro Sobre todo vinculadas A los museos Que es nuestro tema Del programa Los museos Pero bueno Lo que me quieras contar Que estén programando Desde el distrito De las artes Como bueno Lo de este Fin de semana En concreto Que es la noche de San Juan A futuro Por ahí vacaciones de invierno Tal vez estén programando Algo también Si No se si puedo empezar A decirlo Porque todavía no está Terminado Bien Pero un adelanto Es que sabes que no No Bueno Listo A ver Propuestas Sobre museos Así En concreto En concreto En concreto Claro No lo único que te puedo decir Que se está haciendo Un trabajo Un trabajo Digamos A fondo Para hacer un buen circuito De visitas guiadas Para todos los fines de semana Para la boca Ah que bueno Por todos los museos Y todos los espacios Pero no Mucho más No te puedo decir Bien Bueno Lo dejamos Lo dejamos en suspenso En suspenso Para más Para más adelante Y bueno Y algo más Que nos quieras Que no tenga que ver con museos Que nos quieras adelantar O algo De 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 Accionar Concreto Que no te hayamos preguntado Sobre el distrito De las artes No Simplemente Concentrar A que nos acompañen Todos este sábado Perfecto Que es Una linda festividad Y un momento de encuentro Que lo queremos disfrutar Con todos Buenísimo Quienes Lo quieren seguir En las redes Twitter Facebook Si Yo pasaba El El canal de YouTube Donde están los videos Por ejemplo De la celebración Del año pasado Ah si Pero tenemos Tenemos las redes Bastante actualizadas Si Está pasando todo Va a haber como Mucha información Así que Si Ya pueden empezar a ver Que estamos Difundiéndolo ya Tal cual Genial Es el El Twitter Perdón Lo tenía acá Y lo perdí ahora Es Dist Art Dist Artes Bien Lo mismo el Facebook Genial Así que en Facebook Y en Twitter Los pueden Ir acompañando Todas las actividades Y bueno Les deseamos que el fin De este Estoy muy bueno Ya nos enteraremos Ya nos pasarán Imágenes Y videos Veremos de lo que es Lamentablemente No vamos a poder Estar allá Pero lo seguiremos Desde las redes Y después Bueno Muchísimas gracias A ustedes No por favor A ustedes Y que sea todo un éxito El fin de semana Gracias Bueno Nos vamos Con un poco más De música Para luego Pip 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 No era el inicio De la canción Pero ya nos vamos A meter Con otro tema Para ir esperando A Valerio Marinetti Que vamos a ver Desde dónde viene A Valerio Marinetti